Living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time MUY BUENAS QUIEROES Necesito un poco de agua MUY BUENAS QUIEROES SEÑOR QUE DEL ESTÁIS AHORA MUCHO MEJOR Pues hoy estamos en un juego de supervivencia de zombies online vale Y es un juego que han creado en plan de coña Osea lo crearon el día de los inocentes Como una broma y tiene pinta de estar bastante fresco vale Parece ser que tenemos que elegir color así que Creo que voy a elegir el rojo ya que tengo la gorra roja puesta de Deadpool Holy shit Vale Hostia que guapo vale vale Se supone que es un juego vale de físicas como ya estáis viendo Así que vamos a darle quickmatch y y y y y Grazarle al señor por no morir hoy Pues creo que nos sueltan en mitad de la nada vale En mitad del campo y tenemos que buscarnos la puta vida Vale tenemos un inventario en donde no tenemos nada Obviamente así que tendremos que buscarnos las las castañas Eh se supone que hay gente en este servidor vale Que hay bastante gente Aparte de zombies que van a intentar joderte el culo así que Tenemos que prepararnos y armarnos hasta los dientes Así que a ver si encontramos algo por aquí Esto que es Vale Vale tengo un hacha Tengo un hacha De puta madre con esto reviento chaval Que cojones me pasa en los brazos tío Estoy como temblando todo el rato tío Osea que cojones Tío solo encuentro Putas balas tío le necesito un arma de c... Acabo de escuchar un disparo Vale Viene del este Viene del este creo Viene del este Oh escopeta escopeta De puta madre Vale 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 Ahora Vale vale Vamos a calmarnos Acabo de ver a un jugador Vale 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 Ojo ojo No me ha visto No me ha visto No me ha visto Vale este WTF Es de los míos creo eh No se si Que cojones están haciendo Hola Se están intentando violar los unos a los otros Pero que cojones es esto tío Creo que es un zombie Voy a salvarle que es de los míos Nooo que no te coman Que no te coman Nooo Vale te he salvado Te he salvado Hola Hay chat o algo así Hello Oh hay chat Que cojones Hello Nooo Este parece los míos Osea es rojo Así que supongo que no me Ahora EH No pero a mi no me dispares hijo de puta Que te acabo de esa Levantame hijo de puta Vale 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 Coño tu Perfefefefefefe 31 de vida Estoy en la mierda Estoy en la mierda Señor ayúdame por favor Ostia chavales Ha ido directo las bolas A ver a ver Yo no se que coño está haciendo este hombre Que le van a matar La han matado La han matado La han matado a mi compañero La han matado Lo voy a escribir rip 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 Vale Pues nada ha muerto Y puedo lootearle De puta madre Eh Que cojones tío Alguien me está atacando Alguien me está atacando No se quien ha sido Pero alguien me ha atacado Vale tengo un mazo de armas ahora chavales Estoy armado hasta los dientes A ver Vale tenemos una Una mini metralleta de estas Una escopeta Un cuchillito Otra escopeta Una pipa Tenemos de todo ya Osea Gracias a la muerte de ese señor Estamos armados hasta los dientes Así que Gracias señor anónimo Y descanse en paz Vale vamos a adentrarnos al bosque A ver si encontramos Algún hostia Habéis visto eso No estoy loco no En serio Los zombies son como mazos retrasados Yo solo quiero un sniper tío Ponerme con un sniper ahí arriba Y empezar a hacer Pow pow bitch A toda la gente que vea Ese es mi sueño Es un poco enfermizo lo se Pero Es un puto zombie retrasado de estos tío Que viene a por mi Pero Vamos a ver Vamos a ver Pedazo de retrasado Esta es Ya esta Ya esta Te calmas Vale creo que he visto a otro Es un zombie Si es un zombie Creo que era un jugador Pero no hermano Son mazos estupidos tío Osea que cojones les pasa Vale ya estamos aquí En el faro Espero encontrarme con un What the fuck Tío a veces me caigo No se porque Hay disparos Hay disparos Hay disparos Tiene que haber alguien dentro del puto faro tío Tiene que haber alguien dentro del puto faro tío Os lo he dicho Os lo he dicho que el puto faro es una zona caliente tío Y nadie me hacía caso Vale vale Vamos a subir Sin hacer mucho ruido vale Y le reventamos a ese hijo de puta Espera te voy a coger la escopeta Oh es un azul Es un azul Eh 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 A lo mejor es amistoso No se tío Se esta yendo tío Creo que no me ha visto algo Hola Eh Hello Me ha tenido que escuchar por cojones osea Tío que se pira Que se pira Pues nada tío Si no me quieres dar amor Yo te voy a reventar el puto culo A ver Pow bitch Fuck Fuck Lo estoy dando tío Solo quiero ser tu amigo Osea no escapes de mi por favor Vuelve Vuelve Pow bitch Pow bitch Joder tío las putas mal Me ha visto 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 Se ha girado Zombie 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 Te voy a dejar que No 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 puedo chaval Madre mía Se lia Se lia Se lia Se lia Se lia Que cojones Tío este Jaja Estos putas zombies son gilipollas Eh Se ha venido otro Este Tiene que ser amigo Eh Hijo de puta Motherfucker No puedo escribirle Motherfucker Hijo de puta Era de mi equipo Me ha matado Y me ha matado Vale Vale Con que esas tenemos Con que esas putas tenemos No te fíes de nadie Nunca en estos putos juegos tío Porque te van a intentar joder por el culo por todas partes Ya esta Ya esta Cualquier cosa que vea moverse le pego un tiro Osea me la suda si eres de mi equipo O si eres del equipo De 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 Me la suda No saben lo que han hecho No saben lo que han hecho Han despertado la bestia que hay dentro de mi Jeje La venganza será mía Vale Es de noche de repente Y los zombies Tienen ojos rojos No se porque Pero da muy mal rollo vale Así que vamos a Intentar alejarnos Despacito Vamos a alejarnos despacito En serio esta es la polla de esa canción Osea por favor Dejar de ponerla en la radio todas las horas Osea la tengo incrustada en la cabeza Y ni siquiera me gusta Osea por favor Os lo suplico Eh Hijo de puta Este es de mi equipo se supone Hello My friend My friend No me pegues No me pegues Para que me pegas tio Para que me pegas Hi Me ha hecho hi El tambien Are you friendly Yes Vale este tio parece majo Asi que vamos a ser amigos De este señor Come with me Me encanta comunicarme Con gente Hablando en idioma de retrasados A ver Vamos a ver Coño tio Es que me caigo tio Nada mas salir de la puta puerta Osea Vale vamos a hacer que este hombre nos siga Vale Mira si viene con nosotros Uiii De puta madre Tenemos un amigo Tenemos por fin un amigo Que nos va a defender Si nos intentan joder el culo Asi que De puta madre Vale vamos a intentar Avanzar por el puente Sin caernos Por favor Jimmy Te voy a llamar Jimmy Vale No se cual es tu nombre real Pero Jimmy Te pega bastante A ver No te caigas Jimmy No te ca- Uh casi me caigo yo Poquito a poquito Despacito En serio Timmy cuidado Cuidado con el puente Que es traicionero Cuidado con el puente Que es traicionero Timmy o Jimmy Este hombre tiene dos nombres Vale Se le puede llamar a Timmy o Jimmy Depende de la situación Guapo que eres guapo Ven aquí Venga vamos A la ciudad Vale creo que esta es otra ciudad En la que no hemos estado Así que Vamos a ver que se cuece por aquí Vamos a ver si encontramos armas Nope Aquí no Jimmy Jimmy ¿Donde coño esta Jimmy? Ha desaparecido Jimmy Jimmy Timmy ¿Donde estas? ¿Donde estas? Ah vale que susto We need To find Weapons And Kill Blue 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 Acabo de decir que necesitamos Encontrar armas Y matar a los azules Y me ha dicho Ah ok vale Jeje Me encanta este hombre Oh He escuchado disparos He escuchado disparos He escuchado disparos Espero que Jimmy este bien Jimmy 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 Ah vale Ha encontrado una pipa Grande Jimmy Grande Nice Jejeje Yes Jejeje Venga Jimmy Tu nos guiaras Disparos Disparos Vamos Jimmy Vamos Jimmy Hay que matarlo Come 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 No coño Come Come Que vengas hostia Jimmy Take it Ah gracias gracias Me ha acabado de dar un arma Thanks Vale vale vente 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 Que hay un puto hijo de puta aquí Jimmy Vamos a matar a este cabrón Vamos a matar a este cabrón He escuchado disparos tío He escuchado putos disparos Oh 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 Ahí lo he recargado Puta no Zombies Zombies Jimmy 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 Oh Casi tío Vamos al pellejo de la mierda WTF Ya cálmate That is a zombie Carefull Que hace? No Jimmy 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 Que me matan Hijo de puta Que tu vales Uff Menos mal que te tengo a ti Menos mal que tengo a Jimmy Menos mal que tengo a Jimmy Holy shit Holy shit Holy shit Holy shit Vale vale Que vienen mas zombies tío Creo que estamos llamando la atención De todos los putos zombies Que me dice Que me dice XD Vale no te rías porque puede que muramos Ahí no te quiero perder Jimmy Eres la única salvación De esta De la humanidad Tenemos que Que juntar Jimmy 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 Chimmy 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 Matalo, dime, matalo No No ¡Hijo de puta! ¡No! 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 No, no, no No, 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 no No, no, no ¿idents son armas que me lo follo? ¡Me lo follo a este hijo de puta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de dónde está el cabrón! ¿Dónde está el cabrón? ¡Que me lo follo! Ahí está el cabrón, hijo de puta ¡Madre mía! ¡Has patado allí, hijo de puta! ¡No! me quedan pocas balas tío, me quedan pocas balas tío, lo voy a acuchillar al hijo de puta lo voy a acuchillar aunque sea lo ultimo que haga jimmy aaaaaaah ooooh os lo he dicho tío que llevo escuchando disparos desde hace mas de tiempo tío es el cabrón este donde he estado desmetido con down pussie que baje que baje que le rajo le rajo le rajo primo le rajo tío no jimmy no tío era buena gente tío era y lo han matado tío tío com down pussies chill me está gritando quiere Creska se a lanzao se a lanzao a por él a por el no a muerdo a muerdo a muerdo yo tambien Mia jajajaja ¡Dios mío! hemos muerto tres personas ahí de la manera más estúpida oooh fuck mi venganza ya esta, mi venganza ya esta tomada la he asustado y por eso se ha caído he muerto yo también pero ha sido totalmente la pena para haber sido totalmente la pena de la muerte de Jimmy que pena de verdad que pena descanse en paz jimmy o timmy o como te llamaras ay dios mio me viene un puto zombie retrasado ahora a atacarme pero me quieres dejar en paz que he sufrido bastante hoy ya he sufrido bastante hoy por favor venga crack pues nada creo que lo vamos a dejar aquí ha sido una historia de amor bastante bonita la verdad espero encontrarme con jimmy o timmy alguna vez en mi vida darle un like y rezad por jimmy vale que en paz descanse siempre en nuestros corazones gracias por todo y eso espero que os haya gustado este video y nos vemos muy pronto guapos chao